El pinche de la mía me dijo que estaba aquí, me voy a dar el tío, me dejaba. ¿Qué es lo que se llama? ¿Los muertos? ¿Cámenes se siente? ¿Eso ya le dijo la mía? Si. No. ¿Tampoco miramos el tío? Ahora si no quería hacer nada. A ver, le digo que ya le tengo a la mía. No parece. No parece. No parece. No parece.